Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio Primicia en el Cine. Soy Amita Carrillo y los guiaré en esta cita con el séptimo arte. Hoy hablaremos de la nueva producción cinematográfica de Disney Pixar Valiente, que narra la historia de una joven princesa y su madre, la reina Elinor, que quiere que siga sus pasos y se convierta en una verdadera dama. Vi algo ese día, algo que jamás olvidaré. Mérida es una joven de carácter fuerte que rechaza por completo las tradiciones familiares, especialmente su matrimonio arreglado con uno de los herederos de la corte. La joven princesa quiere convertirse en una excelente arquera y así cambiar su destino. Mérida pide a una anciana la forma de escapar y en cambio ella lanza una maldición que pone en riesgo el reino de su padre, el rey Fergus. Cuidado con lo que deseas, diría mi madre. Mérida tendrá que luchar y demostrar su valentía para deshacer la maldición. Les presento a mi único hijo. Derrotó a toda una armada sin ayuda. Con una mano dirigió un avión. Este film estuvo cocinándose durante siete años hasta que se logró el producto que se estrenó el pasado viernes en el primer lugar de los cines en Estados Unidos y Canadá, destronando al otro film animado, Madagascar 3. ¡Dejen de pelear! ¡No hicieron algo de decoro! ¡Miren y gocen! Esta película es la primera de la compañía de animación que incluye a una princesa. Pero como todas las películas de Disney y Pixar, busca despertar en el espectador una enseñanza a través de los sentimientos y la comedia. Tu destino lo harías. Esta película estará disponible en cines venezolanos a partir del 10 de agosto. Bien amigos, hemos llegado al final de este Su Espacio Primicia en el Cine. Mientras tanto, visita nuestra página web www.primicia.com.be Sigue nuestras redes sociales en el Twitter, arroba Diario Primicia, y en el Facebook, Diario Primicia. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.